En tiempos de tormenta, los hombres necesitan de una clara conciencia, de una fecunda esperanza, con la tranquilidad de evitar el dolor que el camino rudo nos presenta. A nombre de los institutos políticos que formamos parte de la Comisión de Cultura Cívica y Política ante el Instituto Estatal Electoral, ofrezco nuestra más emotiva felicitación y reconocimiento a la familia del doctor José Troeba Dávalos, amigo, ideólogo e inspirador de transformaciones educativas en Guanajuato y en México. Agradezco a nombre de los institutos políticos que el Centro de Estudios de Postgrado del Bajío nos haya permitido participar en este homenaje póstumo. Gracias, estimado doctor Manuel Sandoval. Gracias, estimada doctora Patricia Pérez Ocampo. Y de igual manera, al saltar la distinguida presencia de Fernando Trujillo, delegado regional de Educación, con la distinguida presencia de nuestro secretario de Depresión, nuestro saludo al señor secretario. Relevante de igual manera, la distinguida presencia de la maestra Adriana Sánchez Lira, dirigente de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchísimas gracias, maestra, por su valiosa presencia. Y de igual manera, celebro que la familia educativa celebre este merecido homenaje póstumo con la distinguida presencia del maestro Rodolfo Hernández Baca, representando a la maestra Berta Sológano, a quien enviamos nuestra gratitud y respeto, estimado maestro. Decirles a ustedes que esta iniciativa surge, surge de una instancia que pareciera difícil que pudiese coincidir en un propósito y en una aspiración de los partidos políticos. Decirles a ustedes que no hubo una sola objeción en la diversidad ideológica de cada uno de los partidos políticos para sumarse en favor de este homenaje póstumo a un distinguido personaje de Guanajuato. Hubo una plena coincidencia, motivo por el cual ofrezco mi sentida felicitación a cada uno de los partidos políticos porque hoy la sociedad espera de los partidos políticos que hagamos de la misma la promoción del bien, de la felicidad individual y social. Agradecer al Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, bajo la presidencia del licenciado Mauricio, todo su apoyo, pero de igual manera la fortaleza que siempre encontramos en nuestros compañeros consejeros electorales de esta distinguida institución. Gracias al doctor Luis Miguel Riota, gracias a la doctora Lolita López Loza por todo su respaldo. Y solamente sintetizaría la semblanza del personaje que hoy homenajeamos señalando que no hay tarea más noble que pueda ocupar un ser humano que ilustra a sus semejantes. Muchísimas gracias. Aplausos.